Cuando la Z-101 explotó a finales de la década del 90 y se convirtió en el fenómeno que todos aquellos que tienen por encima de los 38 años podemos recordar, de inmediato, vamos a ver, digamos que 2000-2001 se convirtió también en el centro de atención de políticos y empresarios vinculados a una decisión política para ganar una licitación y un contrato de decenas de millones de pesos. Durante prácticamente una década, la Z-101 fue el centro mediático del juego de poder en República Dominicana. Tiempo después, se puede hablar de un relevo en el grupo de RCC Media de Antonio Espaillat que está en ese asunto, también se ha convertido en un centro de poder. Ahora bien, sería mezquino negar que actualmente lo que se conoce como Alofoque Media Group es en efecto el centro gravitacional que atrae el mayor interés de los políticos en el juego de poder en República Dominicana. Pero, y oigan qué interesante esto, Alofoque, a diferencia de otros empresarios dueños de medios que son asquerosamente ricos, no puede darse el lujo que sí se dan estos. ¿Y cuál es? Bueno, que en función a su opulencia, en función a su riqueza, pueden colocar varios huevos o sus huevos en distintas canastas. Y esas canastas son, digamos, Leonel Fernández, también obviamente el presidente Luis Abinader, cualquier candidato interesante que tenga buen perfil, quizás Abel Martínez, etc. Pueden colocar sus huevos en distintas canastas, por lo que dije. Estamos hablando de miles de millones de pesos. Cuando Alofoque, por ejemplo, él mismo admite que su fortuna, en aquel entonces, cuando anunció el lanzamiento de la cerveza República, era de apenas 450 millones. Digo apenas porque si usted compara eso con la riqueza de un Manuel Estrella, de un Juan Bichini, de un Manuel Corripio, pues ni se diga. Entonces, ¿qué produce eso? Bueno, eso produce, eso digamos que hace o fuerza, fuerza a Alofoque a que al tener una riqueza muy limitada en comparación a estos herifaltes, tenga entonces que sentarse para sí, a sopesar en qué canasta va a colocar sus huevos. Porque él no tiene el power para colocar huevos en la canasta de Leonel Fernández, en la del PRM o cualquier otro candidato, a menos de que él está supuestamente apoyando partidos emergentes. Hace bien con eso, por cierto. Pero a la hora de apostar a lo grande, él está obligado a definir uno. Ya sea Leonel, ya sea Luis Abinader o el que sea. En su momento apostó a Gonzalo Castillo. La ecuación no le dio, falló. Pero ahora, con este asunto de que supuestamente el gobierno va perdiendo simpatía y supuestamente Leonel Fernández va cediendo, se va acercando la fecha en la cual, ya sea públicamente o ya sea hacia adentro, en un acuerdo tras bastidores, él tendrá que comprometerse con alguien. O con el gobierno o con el candidato de la oposición que tenga la finta de que será el próximo presidente de República Dominicana. Esto es inevitable. Yo comencé este relato hablando de la Z-101, porque créanme, la Z no estaba buscando ser la atención de los políticos. La Z simplemente quería marcar rating. La Z quería que las marcas, las agencias publicitarias, le tomaran en cuenta y colocaran, no más de ahí. Pero, irónicamente y de forma totalmente inesperada, esas marcas, esas agencias, no le colocaron, se dio el fenómeno político que el mismo bienvenido no supo prever, no supo calcular, y ellos, arropados por la situación, no les quedó más remedio que capitalizar eso. Y les fue bastante bien porque instauraron un modelo de negocio que siguió, por ejemplo, RCC Media con Antonio Espaya en la cabeza. Entonces, eso fue la Z, a lo que voy. El rating, la presencia de la Z, la obligó a ser el centro de atención política, porque se convirtió en un elemento de interés para estas figuras en el juego de poder. Lo mismo está pasando con RCC Media, pero lo mismo está pasando ya en un grado aún más grandilocuente, con Alofoque, que no solo tiene su plataforma principal, sino que tiene otras tantas. Pero él tendrá que jugársela ahora. Él tendrá que ponerse a prueba a sí mismo, porque esta apuesta que él está a punto de hacer ahora no puede sustraerse del proceso, no puede. Tiene que elegir o Luis Abinader o el expresidente Leónel Fernández. Entonces, tengo la información de que en la fuerza del pueblo, a través de distintas figuras, se está haciendo el lobby para que Alofoque se comprometa con el proyecto de Leónel Fernández. Esa tan anhelada y esperada entrevista que le cedió Leónel a él en sus estudios formaba parte o forma parte de ese acercamiento para que Alofoque ponga a disposición de Leónel su plataforma. En todo caso, es una jugada muy delicada. No vemos el futuro. Vamos a ver finalmente qué decide. Ahora, cuando usted vea que él se decanta por uno, sepa que es simplemente porque a estas alturas, aún Alofoque, amén de lo exitoso que ha sido, no puede darse el lujo de colocar sus huevos en distintas canastas porque esto significa que tendría que disponer de recursos que no necesariamente tiene. O que si tiene, sería muy arriesgado hacer esa jugada que sí pueden hacer los grandes oligarcas, los grandes plutócratas de República Dominicana, que no es otra más que la clásica jugada de colocar múltiples huevos en todas las canastas políticas posibles y existentes. Súper Lotedón, Súper Lotedón, necesito ayuda. Viene el Día de las Madres y no tengo dinero. Lotedón te tiene la solución para que te mantenga frío con la doña. Locutor, explícale. ¡Con gusto, Súper Lotedón! A Garra 4 una vez más te enfría con mamá con un millón semanal. Al realizar tus jugadas de la Garra 4, generas un código para participar por un millón gratis que estaremos sorteando todos los domingos del mes de mayo del 2023. ¡Bien, Lotedón! Genera tus códigos semanales desde el 1 de mayo. Sorteos los domingos 7, 14, 21 y 28 de mayo. Lotedón, tu lotería de las dos. Les tengo una muy buena noticia de Farmacia Medicar GBC. Ya tiene su app. Vayan a Google Play y a la tienda de Android y también a la de Apple y descarguen desde ya la aplicación de Farmacia Medicar GBC. Ahí podrán seguir disfrutando a partir de compras de 300 pesos del 20% de descuento en todos sus medicamentos. La Farmacia Medicar GBC llega a tu celular, descarga la app y pide tus medicamentos a través de ella. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Señores, les recuerdo que tenemos la quinta pata. Suscríbanse a la quinta pata justo encima de mi dedo. José Maracallo, Fernando González, Edwin Cruz y Mario Herrera hablando de todo, pero no como todos, pero para que sepan de qué va la quinta pata. Acá les dejamos un fragmento de uno de los tantos comentarios que hacen en su canal de YouTube. Es el himno nacional. Ven, tienes que tener cuidado. Están metiendo gente presa por eso. Diablo, ¿tú sabes lo que es un tigre que fue juez del Tribunal Constitucional? El presidente del Instituto Bartiano, que se está apretando a echar la tanería. Dice que va a poder ir a la Procuradora General de la República, miren Germán, para que sometan a la justicia a esos tres muchachitos que no estaban bailando plebe, que no estaban plebe, porque tú viste el video, ¿verdad? Ellos no estaban dando unos golpes de cintura. Estaban, no, la muchachita no tenía una, no tenía, no estaba recibiendo nada. Bailando, bailando el ritmo nacional al ritmo de Dembow y siendo jóvenes. Bueno, porque tienen que justificar. Es el pecado de ella, de eso de tus muchachos, ser jóvenes, porque tú no inventas cuando tú estás en el colegio y tienes un chin de tiempo de ocio. Bien, pero hay que justificar el presupuesto que se le da a ese instituto y esta es una gran oportunidad para justificar eso, por lo menos una vez al año. Una vez al año. Pero yo no entiendo, yo no entiendo la molestia del director del Instituto Duartiano. Está molesto porque escuchó a algunos jóvenes cantar y bailar el himno nacional dominicano a ritmo de Dembow. Que el video que yo vi ni siquiera fue distorsionada la melodía porque estaba el himno nacional, pero digamos que abajo del himno nacional había una base de Dembow. Es decir, no distorsionaron en ningún momento. Simplemente yo creo que estaban, como dices tú, esos jovencitos inventando, cherchando y pusieron el himno. Ahora bien, supongamos que de repente cualquier artista urbano se diera la tarea de hacer su propia versión del himno dominicano nacional a ritmo de Dembow. Yo estoy de acuerdo. Yo no tengo ningún problema con que el himno nacional dominicano se pueda cantar en el género que sea. Bachata, merengue, salsa, reggaetón o Dembow. Yo no tengo ningún problema. Tú no tendrías problema. Ahora bien, espérame, ahora bien. Debe de hacerse respetando todas las bases del himno nacional. No pueden cambiar la letra, no pueden cambiar una estrofa, no se pueden poner a inventar una rima. Simplemente que se grabe tal cual está la letra, guardando los respetos y que lo graben en Dembow, para mí me gustaría genial. Si los Estados Unidos de Norteamérica, el himno nacional más poderoso del mundo, se puede cantar en cualquier género musical, ¿por qué no el dominicano? Bueno, Jimmy Hendrix, por ejemplo, lo usó en el Festival de Woodstock de 1969. Agarró con su guitarra y hizo lo que quiso. Agarró con el Star Spanked Banner. Pero no pasa nada, ¿no? Mientras lo hagan con respeto, cambia nada. A mí me encanta. Entonces, ¿cuál es el show del director? En México no se puede. No, en México están tan retrógradas, güey. En México, bueno, en México, mira, tú no puedes ni siquiera. ¿Y en Francia? Pero espérate, yo no sé. ¿Y en Inglaterra? No soy alemán y no he ido a Francia y no he ido a Alemania. Pero, por ejemplo, en México, si tú quieres utilizar la bandera, o sea, suponte, tú eres un actor o un cantante, o un boxeador, lo que sea, y se te ocurre ponerte la bandera como abrigo, como una vaina, te multan. No puedes tener el escudo nacional mexicano impreso en alguna playera, en algún tichillo. No puede, está prohibido. No puedes cantar el himno nacional mexicano con banda en recorrido, en norteño, en nada de eso. Es que sí, güey. Es aburrido. Retrógradas, o sea. Oye, oye, o sea, la población, entonces, las poblaciones de los países donde está prohibido los himnos nacionales van por delante de su símbolo. No me dio ningún problema. Estos tiempos son demasiado rápidos. Además, estamos hablando de tiempos donde, de globalización, ¿no? Ya realmente las nacionalidades son un constructo, un constructo social. No podemos estar en esta vaina. No podemos estar en esta vaina.